¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O se creen así? ¡Juegan en la Liga de Moldavia! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! Estúpidos no somos. Para llevar nuestro mensaje independiente debemos estar en la mejor posición, dominando año tras año a placer, con nuestro poderío como consorcio y en los mejores eventos. ¿O acaso crees que nuestro pasado ha sido borrado? ¡No lo olvides! ¡Transnistria independiente sí existe! Pero tontos jamás seremos. ¡Hola! Soy Ion Comisario y soy del Sheriff Tiraspol de Transnistria que sí existe como Estado Independiente, pero nos gusta ser vistos en un aparador de exhibición más grande que nuestra nación. ¡Poderosos somos! Aunque nos vendamos como humildes, gracias al conglomerado empresarial Sheriff, dominamos el 60% de la economía del Estado Independiente de facto. ¡O sea, Transnistria sí existe! Por eso, para que la gente nos tenga compasión y respeto, debemos vendernos como humildes e incluyentes, teniendo jugadores de todas las nacionalidades que te puedas imaginar y hasta de países que ni sabías que existían. Tres colombianos, un peruano y dos brasileños tenemos aquí, nos vamos a Trinidad y Tobago para después volar África con seis, Malawi, Gana, Costa de Marfil, Níger, Guinea y tres de Mali, uno en Asia con Uzbekistán y después volamos hasta Europa, seis de Montavia, dos de Grecia, uno de Serbia, Bosna y Ucrania, Luxemburgo, Macedonia del Norte y terminamos con Eslovenia. Aquí en Tiraspol, ¡todes son bienvenides! No, no es el FIFA en modo carrera, Sheriff tiene a su propio Cristiano y a Dama Traoré, que fueron los orquestadores del primer gol en la historia del Sheriff en la fase de grupos de la Champions League. Por eso, debes adorar a estos dos ídolos de una generación que nos enamoraron con el corazón, Cristahoresismo como religión. A Dama, me arropo en tu tierna mano y Cristiano, solo dame por él. Sheriff es el nombre dado a una autoridad policial política y de justicia pública en vigor en varios países anglosajones, o mejor conocido como... ¡El comisario Woody! Así que, si quieres unirte al poder del condado de Transnistria, sea un sheriff de verdad. Vístete como el único y verdadero comisario del planeta. Vístete como Woody. Hay una serpiente en mi portería. Eres mi alguacil preferido. Manos en alto, merengue. Esto es un asalto. Y ya que estás en el mood de comisario de Transnistria y después de haber cantado que el sheriff es tu amigo fiel... Disfruta de todas y cada una de las películas de Toy Story. Desde la 1 con la llegada del invasor, la 2 cuando te roban y casi terminas en Japón, o la 3 donde todos lloramos porque sentíamos que era el fin. La 4 no la contamos porque ella es una reverenta mamá. Y para completar la estrella brillante de Sheriff del Condado, aviéntate el baile de Woody drogado cada vez que nuestro equipo haya ganado. Y si cumples con todos estos requisitos, estás listo para ser un comisario rebelde independiente. Siéntete orgulloso de tu estrella brillante, de tu religión cristiauresisma, sea un Woody por sobre todas las cosas y sorprende al mundo con tu modestia forma de ser. Bienvenido seas al Sheriff Tiraspol. Todos somos Sheriff de Transnistria Independiente, aunque seguiremos jugando en Vondavia. Pero ¿quién conoce a Humberto? Solo soy juego balón. Puse fe en el refactario, cuerpo y mente en la batalla. Larga vida a mis jaguares hasta después de la muerte.